Con FN Voz Prepare, cantimplora, capelina, abanico, protector, gafas y todo eso A esta hora 30 grados, 4 décimas Y la máxima pronosticada para este día se dispararía hasta los 36 grados Con nosotros nuevamente Sergio González Ramos El caballero del deporte y con su acostumbrada visita de todos los días Pensé que estabas hablando del Dakar Porque también está... Sí, sí Bueno, a propósito A las 11 y... perdón, 10 y 1 minuto Largó Ciril Deprés, que es el puntero en autos Y Lucio Álvarez va a alargar el piloto San Rafaelino Que está en el lugar 23 en la clasificación general A las 11.01 Está partiendo en la etapa de hoy la tercera Que tiene muchísima duna, como siempre Alguien acostumbrado a la duna, pero no arriba de un vehículo Sino arriba de la bici, de la moto Y sobre todo del pedestrismo Es Denis Méndez Denis, buenos días ¿Qué tal? Muy buenos días para todos acá en la radio Bueno, digo, acostumbrado a la duna Porque el ni huil lo va a correr seguido Y ayer también, ¿no? En el triatlón Segundo lugar Bueno, ¿cómo está? ¿Cómo fue eso? A ver, contanos Sí, sí, la verdad que ayer fue una carrera distinta Sí, distinta en cuanto que uno no está acostumbrado muchas veces a que las cosas le salgan un poquito mal ¿Ahí te salieron un poquito mal? Y al principio cambió un poquito el panorama Es más, hasta un momento hubo varias intenciones o pasaron pensamientos por la cabeza donde uno quería abandonar ¿Cómo es eso? ¿Qué pasó? Apenas dio la largada el organizador de la carrera Estábamos un poquito desconcentrados Y bueno, salimos Nosotros teníamos la cola del bote apuntando hacia el paredón Y teníamos que salir hacia una boya Te interrumpo un segundo Para la gente estamos hablando del triatlón del ni huil Que se corrió ayer y que se inicia con kayak en el lago del ni huil Exactamente, se inicia con kayak, después sigue con bicicleta y finaliza con pedestrismo Bueno, es un tria que se hace todo ahí en el ni huil Séptima edición Séptima edición Así que bueno, te sigo contando Salimos, estábamos un poquito desconcentrados Te vuelvo a repetir Y apenas dio el inicio de la largada me di vuelta Así que perdimos varios minutitos No te diste vuelta en el sentido de giro Si no, sobre tu propio eje, o sea, cabeza bajo el agua Exactamente En el peor de los sentidos te diste vuelta Exactamente Sí, quise hacer un rol Está bien Y nada, bueno, ahí inmediatamente levanté la manito y un poquito la voz Y vino la organización en una lancha y me di una mano Y bueno, pudimos sacar el agua rápidamente y nos subimos y continuamos la carrera ¿Estabas en la costa todavía, orilla de la costa? No, no, porque no se largaba orilla de la costa Se largaba bien en el medio del lago Como quien dice, apuntando hacia el club de pescadores Bueno, contá la maniobra para sacar el agua del bote Eso fue dentro del agua, ¿no? Un poco para conocerla Sí, en verdad vos tenés dos formas de sacar el agua de un bote La número uno y la más común fue la que se hizo ayer Que se acercó una lancha Y que te ayuden a sacar el agua Inmediatamente te subís y seguimos Y la maniobra número dos es que se te acerque un kayak Un kayak de algún compañero Y vos pones una mano adelante Y otra mano, una mano adelante en el bote del compañero Y una mano en tu bote Y bueno, haces como una maniobra Y te subís a tu kayak y seguís Pero el agua no la podés sacar Eso hay que practicarlo, ¿no? No es para cualquiera, digamos Se practica, eso se practica Si no, no sale ¿Y con qué tipo de kayak están corriendo? Con el K1 Que mide 5 metros 20 Y es el más finito de todos El más inestable Lo finito implica que es muy inestable Pero muy inestable Hacer esto que vos me estás comentando Realmente es para gente muy avesada Y sí, se usa muchas veces En la modalidad de velocidad de kayak Bueno, ¿y después cómo siguió la carrera? ¿Quedaste último? Quedé último un poquito atrás Así que nada, como te dije recién Esperamos que todos los botes se vayan un poquito Porque la lancha se acercó Y hace un poquito de olas Y si venía inmediatamente Cuando yo me di vuelta Puede dar vuelta a otros participantes Y era la idea Entonces bueno, salí último Y bueno, ahí empezamos a remontar Eran tres vueltas A un circuito bollado Que era un cuadrado Así que bueno Y empezamos a remontar Dimos la primera vuelta Dimos la segunda Y ya dimos la tercera Y ya después ya nos subimos a la bici ¿Sos un tipo enojón? Perdón, Sergio ¿Sos un tipo enojón? Yo creo que a medida que va pasando el tiempo Estamos un poquito intentando pulir eso A ver, en esto uno no se puede enojar Porque si se enoja Es como que muchas veces los nervios A ver, te traicionan Y no podés seguir compitiendo Por eso te digo que en un momento De la carrera pensé en abandonar Y después dije no A ver, tanto entrenamiento Para que te pase algo mal Y abandonar Yo creo que no vale la pena Es parte de toda competencia No la adversidad Yo creo que sí A ver Es parte que se te rompa Bueno, ayer Como te comentaba recién Sergio Ayer pasaron varias cosas en el tría Que uno no las espera Porque uno piensa en competir Y a lo mejor en seguir al que va primero Y uno no sé si está preparado Para que se te rompa un caño en la bici Eso le pasó a Fernando Mayo Rompió el asiento O el caño O algo así Correcto En una parte de arena Después de hacer una parte rápida de bici Bajó un escaloncito que había Y inmediatamente rompió el caño de la bici Esa rotura es insólita Qué mala pata Verdaderamente Y la verdad que son cosas Que como te dije recién Uno no las tiene en mente Y cuando te pasan No sabes qué hacer Te subiste a la bici Y venías como ya Y habías recuperado en kayak Y había recuperado Yo creo que me subí en los individuales Me habré subido séptimo En la general de individuales Adelante Atrás obviamente De Fernando Mayo De Nico Malano De Hugo Rivas De Matías De varios chicos Que andan muy bien Matías Pérez Ah, él tuvo un problemita en el kayak También También se dio vuelta Creo que en la segunda vuelta Empezando la segunda vuelta Se dio vuelta en el kayak Y bueno También perdió varios minutos Porque es como que en un momento Yo pasé por al lado de él Y se le estaba hundiendo el kayak Así que también tuvo varios problemas Matías Bien Bueno Tu carrera siguió Mi carrera siguió Intentamos calmar un poquito los ánimos Internamente obviamente Sí, sí Y bueno Ahí retomamos la parte de la bici Y bueno Ahí empezamos a hacer otra carrera Ahí empezó personalmente otra carrera Donde bueno Pude pasar a varios individuales Y ya meterme otra vez en la conversación Para hacer lo que más me gusta Y lo que mejor me sale Que es el trote El pestrismo Sí, sí Verdaderamente Es una liebre este chico Iba a decir una moto Pero en realidad Corriendo verdaderamente Y Bueno En el pestrismo Ya me bajé cuarto Me bajé cuarto en la general Y bueno Ahí Me bajé muy cerquita de Bruno Besa Ajá Que terminó tercero En definitiva Bruno Besa Quedó tercero en la general Y bueno Pude pasarlo Y bueno Después me fui por Huguito Rivas Huguito Rivas Ha empezado hace muy poquito Hacer este tipo de carreras Y la verdad que Va bien El término cuarto al final Es increíble Lo que Lo que ha mejorado Hugo Es para destacarlo Y bueno Después adelante Pero ya varios minutos Más adelante Iba Nicolás Malano Que fue el ganador Que fue el ganador Haciendo permanentemente Y lo habrán notado A Denis Que nombró recién Este A Bruno Besa Por ejemplo Que estuvo con su hermanita O con su hermana Hace un par de semanas Aquí Bueno Desde aquí ya hasta la carrera Este No solo Denis Sino muchos de los Protagonistas O de los potenciales Protagonistas Del Tetra Van a estar aquí En nuestros estudios Para que También ustedes oyentes Nuestros Vayan tomándole un poco El pulso a la carrera ¿No? Bien Denis Bueno Esto fue lo de ayer Pero Sos profe de educación física Y a ver Contanos esa otra parte De la vida De la vida Sí Soy profe de educación física O sea Me recibí hace Hace cuatro años Exactamente Así que Sos joven ¿Puedo preguntarle de edad? Sí, por supuesto Sí, por supuesto 28 años 28 años Sí, bastante joven Aparte se lo ve más joven Te pareces más joven Parece que tú eras 24, 25 Y apareciste a los 17, 18, 16 A ver A los 18 años 18 O sea, te empezamos a ver ahí Sí, porque Yo antes jugaba al fútbol O sea, me dedicaba más al fútbol Que otra cosa Ajá Y a poquito nos fuimos metiendo ¿En qué puesto? Ah, ¿en qué puesto? Sí Volante por derecha Volante por derecha Bien ¿Por afuera o por adentro? Más por afuera Más por afuera Un externo Exactamente Un externo que se le dice ¿Y en dónde jugabas? Jugué en San Luis Hice todas las inferiores Y después finalizó en Montecomán Bien Y ahora como profe de educación física ¿Realizando qué tareas? Como profe de educación física Bueno, me dedico a la parte física En cuanto al hockey En Belgrano Radbiclub ¿Sos preparador físico? Soy preparador físico de todas las inferiores del club Ah, muy bien Y la primera de los varones Sí, sí Y también estoy en una escuelita de fútbol Y obviamente trabajo con kayak en la SAC Que ese es el gran objetivo que tenemos este año Potenciar a los niños para poder tener un buen número De kayakistas acá de París De kayakistas en velocidad y también en slalom Los escenarios los tenemos Tenemos lo principal, ¿no? Que es dónde hacer kayak, ¿no? Exactamente No, pero de a poquito Gracias a Dios con la ayuda De varios profes que están muy metidos en esto Le hemos ido buscando la vuelta Y gracias a Dios ya tenemos un lugar estipulado Donde nos pueden encontrar Que es en la lagunita de la isla Ajá, bien Allí van casi todos Allí en el parque Siempre confundo el parque Mariano Moreno Con el Hipólito Yrigoyen Y el Hipólito Yrigoyen Confundo el nombre No hay caso Nunca me lo pude aprender Bueno, el parque de la isla El problema es cuando vas a una cita, ¿no? Cuando tenés una cita Y decís, esperame entrar al lugar Y vas a decir, pero la loca no vino Y por ahí estaban al otro Claro, no hay que elegir el parque Claro Bien, en la lagunita que hay allí En la Virgen del Lago Allí practican todos, ¿no? Allá practicamos, sí La verdad que, bueno Por falta de tiempo Muchas veces Uno necesita un espacio de agua cerca Para volver a trabajar Porque salís de trabajar Y comes rapidito Y tenés que ir y remar Y tenés que volver al trabajo Entonces, gracias a Dios Está muy cerquita la lagunita Y todos vamos allá A entrenar La última Por tu gimnasio También muchos de los chicos Que hacen este tipo de pruebas Pasan, ¿no? O están por allí Sí, sí Yo tengo Hice un curso de pilates Hace un par de añitos Pilates ¿Sos profe de pilates? Profe de pilates Instructor de pilates Así que ahí hacemos Hacemos la rehabilitación de varios de los chicos Que entrenan conmigo Y bueno, ahora estamos haciendo mucho hincapié con Valentina Sánchez Sí, la alumna de Florentino Correa Ella está en una etapa de pretemporada Ya que en marzo se viene la primera competencia de ella Así que estamos haciendo mucho hincapié En lo que es fuerza y flexibilidad Que lo necesita Que lo necesita Bien, Dennis Méndez Ha estado con nosotros Te agradecemos El Tetra lo corres Pero no en individual Me decías No, no, no Estamos Estamos con falta de moto Así que Así que sí Vamos a correr en una aposta Así que vamos a estar apoyando seguramente El Tetra Desde Esta vez toca desde otro lugar Desde otro lugar Bueno, la mayor de las suertes entonces Dale Muchísimas gracias Déjame Déjame agradecerle a ustedes Primero que nada por este espacio Por darle difusión a los deportistas Acá en San Rafael Que somos muchos Y esto está bueno Para hacernos escuchar Y hacernos conocidos Y déjame agradecerle también al ATST Sí, que es el grupo donde entreno en bicicleta Que es el grupo de Teviscalice Y también el grupo de trote Que es de Florentino Correa Muy bien Todos los agradecimientos Gracias por la parte que nos tocó Todo suyo señor Gracias, profe Gracias Sergio Volvemos nosotros a Hoy invertimos órdenes Sí, pero aparte creo que te quedas después A las 12, 1 ¿Puede ser? Sí Me contó un pajarito A ver, cerca del mediodía Cerca de la 1 de la tarde Hacemos el panorama de todos los días deportivos El resumen deportivo del día Gracias Sergio La tarde con Fedra Orozco Perdón, bueno, ya ahora ya me vendí Ya que estamos nos promocionamos Es verdad Pero cómo no Muchas gracias, muy amable 14 minutos para las 11 de la mañana En todo el país Ay, 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 yo, pae, yo Ay, 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 yo, pae ¡Gracias! A ver!